Poco a poco la ciudadanía de Pastaza se va interesando en el cambio de las cocinas de gas por las de inducción. Es así que en la empresa eléctrica ya existe una gran cantidad de inscritos para este programa. Tenemos algo así como unos 250 inscritos, de los cuales estamos haciendo ya las inspecciones. Hay unos seis clientes que ya están utilizando las cocinas de inducción en Pastaza, de los que tenemos conocimiento y se han inscrito. Y nosotros estamos en proceso de inscripción para ya el cambio de medidores. Y instalaciones de acometidas expresas que pueden hacerlos a través de la empresa o a través de un contratista particular. La relación con el uso de las cocinas de inducción será aproximadamente un incremento de 60 kilovatios al mes en las planillas de energía eléctrica. A nivel del país y a nivel de los que están encargados del programa de cocción eficiente, se ha hecho ya un estudio. Y se estima que una familia de cuatro personas consumirán alrededor de 60 kilovatios hora al mes. En este caso el gobierno está dando hasta 80 kilovatios, más 20 kilovatios para uso de duchas eléctricas, que serían 100 kilovatios hora al mes. Para adquirir una cocina se puede acceder a través del financiamiento que brinda la empresa eléctrica a través de la planilia mensual o también directamente con cualquier almacén de electrodomésticos. La empresa lo único que hace es inscribir para el programa PEC, para el descuento, o digamos a modo de subsidio. En cambio las casas comerciales son las que tienen que preocuparse de dar ya, poner en percha las cocinas y comenzar a dar los créditos a las personas que desean crédito. Y luego de eso que se inscriban para el descuento aquí en la empresa eléctrica a BAT. Lo que sí hay que anotar es que la empresa eléctrica a BAT no entrega las cocinas. Son los distribuidores electrodomésticos los que hacen el proceso de compra-venta y del crédito si así lo solicita el cliente. El precio depende de las características de la cocina, pero este puede variar. Bueno, el costo en sí de la cocina va desde 170 hasta 600 dólares. Lo que es la cocina con el horno le sale por 840 y lo que es la cocina que tiene 4 quemadores le sale 380 y la de 2, 220. Con la finalidad de que la ciudadanía se familiarice con el uso de las cocinas de inducción, la empresa eléctrica a BAT o S.A. colocó una exclusiva para demostración, donde los usuarios también podrán despejar cualquier tipo de inquietud. El manejo especialmente, el encendido, el modo de ponerle la potencia, tiene nueve niveles, entonces hay que enseñarles a manejar este tipo de cocina, que en sí no es nada difícil, es mucho más suave que una a gas. Informo para Zonovisión, Pablo Lascano.